Arararara, bararararara, bararararara, bararararara. Mebro medio maura ya perdida en amara ya, la guerra que voy a hacer. Recuerdo de un niño que andaba sozito y sonaba a vivir un día cero Sonaba a ser cantor de cantigas de amor Con la fuerza de Dios venció Pensaba que no tenía El niño era yo Y hoy cantaba en cada canción Hago en su lugar, en mi corazón Crianza que fui y hombre que soy Y nada mudó Y hoy cantaba, no puedo olvidar Aquele lugar que me nascido No voy recordar, aquel cantillo Y los sueños de mi niño Y hoy cantaba, no puedo olvidar Aquele lugar que me dio nascido No voy recordar, aquel cantillo Y los sueños de mi niño 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 Criança que fui e homem que sou Y nada mudou Y hoy a cantar, no puedes esquecer Aquele lugar que me deje O recordar aquele cantilio Y sonhos de menino Y nada mudou Y hoy a cantar, no puedes esquecer Aquele lugar que me deje O recordar aquele cantilio Y sonhos de menino 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 Y sonhos de menino